¿Qué es el sargento de policía? Estando libre, cobrando un sueldo, tiene un abogado pago por el hecho de vestir el uniforme que lo representa en un caso de gatillo fácil. En el juicio se probó que Ulises no tenía arma, se le encontró un arma disparada al lado de su cuerpo. Ulises fue acribillado de tres disparos por la espalda a corta distancia y un cuarto que lo aseguró. No nos olvidemos que Martínez tiene otra causa. En el 2008, la muerte de Diego Poletti en María Grande, donde salió el padre Molaro, el intendente Lara y el pueblo de María Grande pidiendo que no vistiera más el uniforme y se le sacara el arma. Si Martínez tiene una causa en el 2008 y se le hubiese tratado como uno más, no se le hubiese apañado, se le hubiese sacado el arma y no me lo da en un cajón en el 2009 a Ulises. Él tiene un instinto asesino, vos no te olvides que la fuerza los capacita para reducir, no para matar. Ulises tenía 48 kilos, Ulises no tenía arma alguna, lo mató en una absoluta indefensión. Todos, todos nosotros somos amigos en el dolor, porque a todos nos han matado un ser querido. Y nosotros, en el caso de Ulises, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Mientras tengamos vida, la familia de Ulises, el que quede en vida, va a seguir con esta lucha. ¡Gracias!